Todos han visto a esta chica O a esta otra chica Para los que me siguen en TikTok Creo que ya vieron a estas dos chicas Forman parte de la banda Linares Music Bank Son cacheporristas Y hace unos días las vi Y tenía que acercarme a hablarles Y así fue Bueno, y después de bastante tiempo Diría yo Hoy se me dio la oportunidad Vamos a ver si ¿Cómo decirles? En medio es culpa, pero Se me dio la oportunidad hoy día De poder acercarme a la muchacha Que ustedes me estaban preguntando Que quién era De hecho creo que uno de sus amigos Comentó el video Y dijo De que la conocía Pero vamos a ver cómo tal Cómo nos va Bueno chicos Hoy me encuentro con la señorita Que ustedes vieron en el video O sea, ese video Es el que más visas ha tenido Hasta el día de hoy Tengo que admitirlo Y pues hoy me encuentro con ella ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Carla Daniela López Ramírez ¿Tienes alguna red social? Instagram Instagram Me podéis encontrar como DHDanny-95 DHDanny-95 Ok, entonces Te quiero preguntar una cosa más ¿Cómo? No solo yo te grabé Te grabaron cientos de personas Y he visto también muchos comentarios Y buenas reacciones ¿Cómo lo tomas tú? Pues la verdad Yo nunca me imaginé Que el video en sí Tuviera demasiada vista ¿Cierto? Pero al verlo La verdad fue una reacción Muy, no sé Emotiva para mí Me imagino Porque O sea, ver tanta gente Preguntando quién era De hecho Pásame el Instagram Y yo como que No sé ni quién es Y ese día Te quiero comentar Yo cuando te vi Te grabé Pero muy brevemente Y pues La verdad Ese video casi llega A las 100.000 reproducciones Y Quiero que te debo mucho a ti ¿Verdad? Y créeme Es un honor Un honor verte Platicar contigo Se ve que eres una persona Súper Con un carácter súper bonito ¿Verdad? Y espero seguirte viendo Para el 15 de septiembre No sé A lo mejor Nos veamos otra vez Así que Nada chicos Ya saben Aquí está Esta muchacha Dime ¿Hace cuánto? Porque estuve viendo Unos videos De la banda Y en algunos No apareces Es que lo que pasa Es que antes era Arista Entonces Hace poco Pasaron a Chilborra Este año Es decir Ah Perfecto La niña que está ahí ¿Tú la conoces? La de Lentes Sí ¿Para qué? La huella Tal vez Quiere participar Bueno Ya saben Voy a dejar los enlaces De las redes Si es que la hay Bueno Si no pues Me la pasas ahí Y vamos a dejar el enlace Aquí en la descripción Para que vayan Y la sigan Pues déjenle un bonito comentario Nada de andar de groseros Por favor Miren Miren a veces A veces las casualidades Del destino Son tantas Y uno Uno sale en la calle Y se sorprende Con las personas que encuentro Hoy me encuentro Con la otra muchacha Que de seguro Ustedes ya la han visto En otros videos Yo no he tenido Hoy es primera vez Que la grabo Y pues Créeme que No sé ni qué decirle A ver ¿Cómo te llamas? Hola un gusto Yo soy Fabiola Fabiola Michelle Aparicio Asunción Asunción Ok Vaya que nombre más Exótico Digámosle Porque No se me queda Lo escuché Y no se me quedó Dime Tú también Me imagino Que has recibido Buenos comentarios Se ha puesto a ver videos Donde Ah caray Soy yo Si me entiendes Ok Entonces ¿Cómo lo has tomado? La verdad Muy bien Me gusta Enseñar al público Lo que sé Me gusta estar En la banda Primeramente Porque Creo que es una buena Forma de Demonstrarle Al mundo Que todas Nuestras cuatro personas ¿Hace cuánto Estás en la banda? Hace dos años Dos años Sí porque Él es el rostro En algunos videos Principal Así tengo que decirlo Y pues ¿Tienes alguna red social Que te gustaría Compartir con el público? Me pueden encontrar En Facebook Como Fabiola Asunción Fabiola Asunción Sí Y en Instagram Como Fabi 5-9p Ok Fabi-5 No Cinco guión bajo A ver Repítelo Fabi guión bajo Guión bajo Guión bajo Guión bajo 9p Vas a tener que escribírmelo Porque no se me va a quedar Ok Entonces miren chicos Yo me siento realmente Un gusto para mí No planeé De hecho Salí hoy Y no pensé Encontrarme con Estas dos muchachas Con la banda en general Y pues espero No sea la primera Ni la última vez Que nos vemos Que charlamos ¿Verdad? Y pues nada Un gustazo Un gusto Gracias